Elaborar especialmente para ti Busqué de tantas, ambas chicas especiales De miradas atadas, que llené tal vez un poco de mi alma Y a pesar que no llevemos tanto tiempo, te amo Y siempre te lo diré, porque estoy enamorado Te amo, te amo, como a nadie de este mundo Te amo, yo te amo, yo te amo Como a nadie de este mundo, es tu nuevo por ti Como a nadie de este mundo, es tu nuevo por ti Esta canción la hice porque el amor si es cierto Lo revelé en tus ojos cuando di el primer beso En la playa, recuerdo te conocí y te dije Hola linda, como se llama y así, y así Siguió la vida y nos enamoramos Tu miroca, yo tu pego, por el verde la mano Nos peleamos, nos cerramos, pero nada es en vano Escucha este coro porque de verdad te amo Te amo, yo te amo, como a nadie de este mundo Te amo, yo te amo, yo te amo Como a nadie de este mundo, es tu nuevo por ti Como a nadie de este mundo, es tu nuevo por ti Ya que jamás yo pude enamorarme con solo soñar Estarte aquí a mi lado y así despertar Sé que es poco tiempo del amor Pero al fin lo encontré y jamás te dejaré Si tú sientes frío, yo te abrigaré Si te encuentras sola, yo allá estaré Y si veo que lloras, lloraré también Porque tú eres mi mundo y siempre te amaré Yo quiero separarme de ti Solo espero que entiendas que me haces feliz Porque tú eres esa chica que me gusta tanto Y vivo pensando en ti, te amo tanto Y si, si tú supieras todo lo que por ti yo haría Y vivo por tanto tiempo que mi alma estaba vacía Solo confía que en verdad te soy honesto Quiero un mundo a tu lado, sin importar el resto Es que el amor sí existe y al fin lo encontré Te amo, te amo, como a nadie de este mundo Como a nadie de este mundo Como el ángel de este mundo Como el ángel de este mundo Como el ángel, como el ángel Esta es la lenta, lo verás Abriendo opciones, no se me lo diría En Sillers, no viví con estar Los reyes de gran género Giro Ángeles, la lenta lo verás La Río Producciones The world is canteen Black time of the party DJ, DJ, DJ